Saludos a toda la colectividad acá en el canal Guerra Rusa Ucrania en español llegamos al día doscientos setenta y cinco hoy es veinticinco de noviembre siguen los apagones masivos en toda Ucrania sobre todo tenemos fotos de la capital de Kiev donde también se reportan al igual que en otras muchas ciudades en Ucrania eh protestas masivas de familiares eh preguntando por sus militares desaparecidos le piden al presidente Borodomir Zelensky que vele por recuperar sus familiares por lo menos sus cuerpos ok es lo que están pidiendo sus familiar los familiares de los militares desaparecidos desde el inicio del conflicto al parecer Ucrania o o el ministerio de defensa ucraniano poco se preocupa por esta situación ya son varias las protestas que hemos eh visto en varias eh ciudades ucranianas vamos entonces ya con eh revisar la línea de contacto comenzamos por la región de Gerson donde vemos ataques con artillería y misiles guiados y no guiados en toda la región de Gerson la ciudad de Gerson en la orilla derecha del Diepe inclusive atención con esto eh grupos de asalto grupos de sabotaje rusos eh pasaron a la otra orilla al sector de Antonovka ok desde allí eliminaron a dos militares ucranianos y hiriendo a cuatro de ellos luego de esto regresaron a la zona izquierda por su parte el ejército ucraniano bombardea posiciones rusas en Novakahovka en la en la orilla izquierda del Dnieper vamos ya directamente eh ah y debo decirles que siguen eh siguen explotando volando por minas antitanque blindados ucranianos en el sector derecho del Dnieper allí les dejo un video sobre esto vamos ya seguen siguen los ataques con artillería por parte del ejército ruso a la zona de Nikopol y Mayernet donde desde allí se bombardea la central eléctrica o la central nuclear de Zaporilla recordemos que las palabras que que dio el representante de la organización internacional de energía atómica que todavía ellos no se explican o no saben quién está bombardeando la central de energía nuclear de Zaporilla una declaración eh por decir no menos insolente o sea que Rusia dispara hacia arriba y caen lo la artillería hacia donde ellos están es increíble que que esta comisión siga siendo manipulado o siga manipulando lo que está pasando alrededor de la central más grande la central nuclear más grande en Europa seguimos porque fuertes bombardeos a través de toda la línea de contacto se siguen dando en la zona o en la línea de contacto en la región de Zaporilla sobre todo en el asentamiento en la ciudad de Guaypole en también en el área de Olgisque y en el área de Charykne se siguen dando fuertes bombardeos porque se espera una posible irrupción de parte del ejército o ofensiva de parte del ejército ucraniano hacia varios sectores en Zaporilla en el sector de Cumín Chubaca se registró la noche de ayer y ayer y la mañana de hoy fuertes bombardeos masivos en este sector posiblemente fue destruido un almacén de misiles y armas de artillería en este asentamiento repito Camiché Vaca hasta cuarenta explosiones tronaron en la noche del del veinticinco o perdón del veinticinco al veinticinco de noviembre seguimos subiendo siguen los combates en la zona de Novo Arisca también en Novo Donetsk y en Novo Mikailika donde el ejército ucraniano pierde más de cincuenta militares dos vehículos blindados dos camionetas fueron destruidos en estos tres sectores siguen los enfrentamientos también en el área de Buledar al norte de Pabloska y en el sector de Presitoka vamos subiendo llegamos a Marinka donde recordemos que ya el mapa se actualiza y el ejército ruso sigue avanzando en el centro del asentamiento de Marinka recordemos acá está la calle Drusny donde se divide en dos el asentamiento o la ciudad de Marinka seguimos subiendo seguimos subiendo Carnorica por el sector de Nebelsky sigue caliente este sector Permomiasque Bodine también Adika sigue también caliente mucho bombardeo por parte de la aviación rusa en este sector de Adika llegamos a Bakhmut llegamos a Bakhmut donde siguen los enfrentamientos en toda la zona sur ayer recordamos que el ejército ruso avanza en el sector de la planta de desechos en el este el sureste de Bakhmut seguimos subiendo y vemos acá en el área de Soledad enfrentamientos con las tropas rusas en el asentamiento de Bakhmut Bakhmut queda al oeste pegadito al oeste de Soledad donde también tenemos enfrentamiento en Bakhmut hasta 60 militares ucranianos dos tanques tres vehículos de combate de infantería fueron destruidos siguen el avance y los combates por parte del ejército ruso en yacoblisca bombardeos en BCL vilos orisca inclusive les digo que sigue aterrorizando en toda esta área los misiles kamikaze acá les de un vídeo los misiles kamikaze en este sector de dones en toda la línea del frente que llega inclusive hasta sectores de vilos orisca ataques con drones kamikaze en cibers en cibers se destruyó en tanto en cibers como en Slavian acá tenemos Slavian se destruyó más de cien mercenarios de la llamada legión extranjera así como un tanque dos vehículos blindados de combate y ocho vehículos fueron destruidos por armas de alta precisión en el sector de Slavian y ciber toda esta región de ciber fuertemente bombardea de hecho acá les voy a dejar otro vídeo en toda esta área de espirne ver momias que ivano darica donde se siguen fortísimos combates y duelos de artillería en todo este sector de hecho la zona de ver comas yans que está en estos momentos en zona gris igual que vilos orisca de lujans seguimos subiendo y llegamos ya a la región de lugan donde en en el sector o en el aldea de cherbono popovka siguen los enfrentamientos al igual que en el asentamiento de estelma quica ok para ambas el mismo reporte que nos dice a ver que además del fuego de artillería y los ataques de la aviación del ejército frustraron un ataque de las fuerzas armadas ucranianas en dirección a los asentamientos de chernopo popovka y estelma quica las pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas en la dirección de crano lima que ascendieron a 70 militares destruidos y heridos un tanque cuatro vehículos blindados de combate y dos camionetas tanto repito en estelma quica como en chernopo popovka acá seguimos subiendo y vemos una banderita de liberación de recaptura de captura de toma de control para los que necesiten utilizar varios adjetivos en novo seliske resulta que novo seliske viene siendo eh bombardeada incesantemente en los últimos días por las tropas rusas pues logran en las últimas 24 horas de expulsar a las tropas ucranianas de este sector inclusive estas tropas una vez que fueron expulsadas intentan de nuevo hacerse con el eh con la aldea de novo seliske inclusive acá le tengo una foto fíjense ya las tropas rusas en el asentamiento de novo seliske acá está la prueba y las tropas ucranianas intentan de nuevo hacerse con el asentamiento hasta 30 militares ucranianos 3 vehículos de combate de infantería y 4 vehículos blindados fueron destruidos en el intento de recuperar el asentamiento de novo seliske que está al oeste de kusemoska bueno hay una información importante que se nos muestra acá en el mapa en este sector recordemos fíjate estamos en jarkov acá tenemos la región de jarkov pues con ataques de alta precisión y acá tenemos el vídeo en el sector o en la en la pequeña aldea de veliki kutori te leo el reporte como resultados de los ataques de alma de alta precisión y acá estamos viendo el vídeo las fuerzas aeroespaciales rusas en tres puntos de despliegue temporal de mercenarios polacos atención en el área del pueblo de veliki kutor en la región de karkov fueron destruidos hasta 200 militares si puedes ver el vídeo allí te estoy mostrando el vídeo verás que prácticamente fue completamente destruido este pequeño esta pequeña aldea de veliki kutor estoy estoy abriendo el mapa fíjate en este punto estoy abriendo el mapa donde impactaron una gran cantidad no sabemos cuánto pero si fueron varios misiles de alta precisión los que cayeron en esta aldea fíjate el tamaño de esta aldea pues allí estaban acantonados más de 200 tropas polacas en este sector bueno acá está el vídeo el vídeo es muy amplio no inclusive podemos ver en ese vídeo las los cráteres inmensos que dejaron dichas explosiones bueno seguimos bombardeos en el área de norte de jarkov a saber vamos a repasar algunos en bolshanks también en hojice en estaricia también en selene en krasne y en estrilecha esto en toda la frontera con belgorok de donde se dispara constantemente a pueblos en la zona o en la región de belgorok rusia vamos ahora habiendo recorrido todo el frente la noticia más importante por acá tenemos un un parlante que nos dice que hoy habrá o a lo mejor ya se produjo un intercambio de prisioneros en este formato de nueve por nueve ayer cuando cerramos el vídeo de ayer de la transmisión no logramos dar la información de que ayer hubo un intercambio de prisioneros en este caso cincuenta por cincuenta hoy pues se produce otro nueve por nueve esto lo dice el jefe interino de la región de donet el señor pulchiling ok bueno vamos ahora con el perdón el reporte del ministerio de defensa ucraniano que nos dice que desde el inicio de la operación se han destruido ochenta y seis mil ciento cincuenta militares rusos dos mil ochocientos noventa y nueve tanques cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro vehículos artillados mil o blindados mil ochocientos noventa y cinco sistemas de artillería trescientos noventa y cinco de lanzamiento múltiple doscientos cinco sistemas de antiaéreos doscientos setenta y ocho aviones doscientos sesenta y un helicópteros mil quinientos cincuenta y tres drones de combate o tácticos quinientos treinta y un misiles cruceros interceptados dieciséis barcos botes o lanchas rápidas cuatro mil cuatrocientos cuatro vehículos de transporte de personal de combustible y lubricante ciento sesenta y tres equipamientos especiales entre tanto vamos ahora con el reporte que nos dice el ministerio de defensa ruso que desde el inicio de la operación trescientos treinta y tres aviones ucranianos han sido destruidos ciento setenta y siete helicópteros dos mil quinientos sesenta y dos vehículos aéreos no tripulados trescientos noventa sistemas de misiles antiaéreos seis mil ochocientos trece tanques y otros vehículos blindados de combate novecientos dos vehículos de combate con sistema de lanzamiento múltiple tres mil seiscientos veinte de campo cañones de artillería y morteros y también siete mil trescientos cincuenta y dos unidades de vehículos militares especiales según el ministerio de defensa ruso han sido destruidos desde el inicio de la operación entonces de resumen en resumen tenemos que el intercambio de prisioneros la toma de control por parte del ejército ruso de el asentamiento de Novo Celisque esto en la región de Luján y el ataque con misiles de alta precisión en perdón acá tenemos beliquecutor ok donde doscientos mercenarios polacos fueron destruidos señores son las noticias más importantes en el día le agradezco su atención un poco tarde no teníamos internet un corte masivo de fibra en en mi ciudad pues ya se recuperó el servicio y aquí estamos para brindarle de nuevo el parte de las últimas veinticuatro horas no no te olvides de suscribirte al canal dejarme tu like y tu comentario y nos vemos también en el canal de telegram recuerda que la invitación del link está en la sección de comunidad del canal hasta mañana